¡Hola a todos chicos! ¿Cómo podéis ver? En el vídeo de hoy vengo a hablaros acerca de iOS 14 y es que como todos sabemos en septiembre o octubre más o menos siempre sale un nuevo iPhone en este caso el nuevo iPhone va a ser este año el iPhone 12 y siempre viene acompañado de un nuevo sistema operativo entonces este año nos toca ya iOS 14 y ahora mismo ya está disponible una beta, una fase de prueba de iOS 14 incluso tú mismo que estás viendo este vídeo la puedes instalar, aunque no te lo recomiendo del todo ya que al tratarse de una beta puede tener errores, puede tener fallos y si utilizas muchísimo tu teléfono en tu día a día pues puedes llegar a tener algún problema. Yo ya os digo, este es el teléfono que utilizo en mi día a día un iPhone 7 Plus, he podido instalarlo sin ningún tipo de problema entonces en este vídeo voy a contaros desde qué iPhone hasta qué iPhone podemos descargar iOS 14 y luego pasaremos directamente a ver qué es lo que trae este nuevo sistema operativo ya que al pasar de iOS 13 a iOS 14 pues ha traído cositas muy guays y también bueno, dejaré algunas que no voy a contar para que tú mismo puedas descargarlo y averiguarlo vamos a ver qué trae este nuevo sistema operativo y bueno, antes de empezar a ver qué es lo nuevo que trae este sistema operativo que ha sido primeras, pues vemos que tampoco hay una gran gran diferencia pues lo primero comentaros que esta actualización va a estar disponible para todos los sistemas operativos que ya tengan iOS 13 me explico, si tú pudiste actualizar tu iPhone a iOS 13 vas a poder actualizarlo sin ningún tipo de problema a iOS 14 de esta forma cualquier dispositivo que ya tenga la versión anterior pues puede actualizar a esta eso sí, os tengo que avisar de algo es una actualización que pesa muchísimo, pesa 5 GB con algo entonces esta actualización al ser tan pesada, yo por ejemplo he tenido que quitar aplicaciones por ejemplo me acuerdo que desinstalé Instagram, borré parte de mis mensajes de WhatsApp me he quitado también TikTok que no está por aquí y un par más de aplicaciones de esta forma al quitarme estas aplicaciones pues lo que he conseguido es tener espacio para poder descargarme la actualización, actualizar y ya después me he vuelto a instalar todo exactamente igual como antes yo lo aviso por si acaso porque hay teléfonos que pueden actualizar a iOS 14 y que solamente tienen de almacenamiento 16 GB yo en este caso teniendo 32 GB en mi iPhone 7 Plus como os comento, aún así me ha costado actualizar pero cambiando ya de tema, vamos directamente a ver qué es lo que trae esta actualización y es que así de primeras, viendo nuestro teléfono, si habéis actualizado en la beta vamos a tener esta pequeña app de feedback por eso no os preocupéis, es para que podamos dar nuestra opinión o si hemos tenido algún problema o lo que sea luego, aparte de eso, tenemos enseguida la primera aplicación que es la de traductor esta aplicación, como podéis ver, vamos a verla a continuar bueno, mejorar sitio y dictado, ahora mismo no me interesa como veis podemos poner aquí nuestro idioma puedo seleccionar por ejemplo inglés, vale y podemos seleccionar español hay varios idiomas, no están de forma nativa todos los idiomas tenemos alemán, chino, coreano, español y un par de idiomas más y luego, los demás idiomas, en este caso, tendríamos que descargarlos no están disponibles y aún así hay idiomas que faltan me refiero, a lo mejor tú quieres hablar ucraniano y por ejemplo, no está pero sí que están los idiomas que más se hablan en todo el mundo así que de esta forma, si nosotros viajamos con nuestro teléfono pues nos da la posibilidad de poder hablar con otras personas y es que esta app la he estado probando yo ya antes y se instala de forma nativa y fijaros, vamos a probar a decir algo en inglés Hello, how are you? Hola, ¿cómo estás? Automáticamente, si tenemos el iPhone desilenciado también nos va a hablar, vale o sea, el propio teléfono va a hablar si lo tenemos en modo silencio, únicamente aparece el texto y le podemos dar a reproducir vamos a probar al revés, ya que no hay que indicar si estás hablando en inglés o en español simplemente pones inglés y español y puedes hablar en ambos idiomas y te lo va a ir traduciendo, automáticamente te lo detecta voy a hablar otra vez en inglés y después hablaremos una vez más en español a ver si lo detecta también bien I'm fine, ¿and you? Como veis, lo ha traducido al español vamos a suponer que ahora yo hablo en español Hola, soy Pedro y estoy muy bien Bueno, a mí me ha llegado también una notificación de WhatsApp las notificaciones no han cambiado para nada pero bueno, como veis la traducción pues ha sido exacta vamos a hacer ahora una prueba en español y perfecto, lo traduce como veis sin ningún problema vamos a probar ahora a hacer una prueba en español uh, ha quedado un poco extraño pero porque dicho en español también queda extraño vamos a probar otra cosa más no olvides darle like y suscribirte le ha costado, eh ya, ahí lo tenemos bueno, pues la aplicación de traducción va muy bien la verdad, funciona excelente creo que es de las cosas que ha metido en iOS 14 que más me gusta porque esto, si viajas y necesitas comunicarte con alguien te puede venir muy bien, te puede salvar luego, más cositas que os quiero comentar venga ya, los widgets esto es lo que más se ha hablado de esta actualización en este caso, al tener aquí los widgets como podéis ver los widgets a mí nunca me han gustado porque esto es algo que tenía Android y que iPhone, o en este caso iOS, nunca ha tenido y es básicamente la posibilidad de yo en vez de tener aquí solo mis aplicaciones y si por ejemplo quiero ver el tiempo pues entrar en la aplicación de tiempo puedo colocarme aquí un pequeño cuadrito donde se vea el tiempo por ejemplo, aquí lo dejamos por ejemplo ahí y como veis ahí automáticamente me va a ir apareciendo el tiempo cuando yo lo necesite ¿es algo curioso? ¿es algo que está bien? pues bueno, a mí los widgets sinceramente nunca me han gustado ¿vale? nunca he utilizado widgets en Android y es algo que aquí no me gusta por eso es algo que bueno puede estar ahí es una opción al fin y al cabo también nos sale un mapa nos sale la batería ya me irás tú para qué quiero un widget de batería si la batería me sale ahí arriba pero bueno utilidad que le vea pues ahora mismo yo no le vería ningún tipo de utilidad a esto creo que es más bien un capricho y bueno si alguien lo quiere utilizar pues tiene la posibilidad luego más cosas si le utilizamos hacia aquí como podéis ver nos ordena automáticamente las aplicaciones aparte de tener las pestañas normales que ya teníamos antes y ahora también la nueva pestaña de widgets pues tenemos esta otra pestaña donde las aplicaciones nos las organiza social sugerencias recién añadidas entretenimiento bueno esto es útil si tú tienes muchísimas aplicaciones yo en mi caso no me gusta tener muchas cosas tengo lo básico lo que utilizo en mi día a día esto no lo veo tampoco útil pero si tú eres una persona que tienes un montón de páginas llenas y llenas de aplicaciones puede venir bien por si queremos buscar una aplicación en concreto veis aquí nos salen ordenadas por orden alfabético y también podemos buscar por ejemplo poner aquí Whatsapp vale podemos escribir Whatsapp y automáticamente podemos ir a Whatsapp si no queremos tener que buscarlo y luego uno de los cambios que a mí también me ha gustado bastante es este de aquí fijaros oye Siri fijaros ya no es pantalla completa sino que es una pequeña bola que aparece ahí bueno en este caso Siri tiene la bueno pues eso la posibilidad de que ya no aparece en pantalla completa aparece en un trocito pero hay algo que a mí no me gusta fijaros oye Siri si yo por ejemplo acabo de llamar a Siri y estoy hablando con él lo que sea y me pongo a utilizar el móvil automáticamente se cancela entonces aquí viene mi mayor dilema y es si yo llamo a Siri Siri aparece en una bolita que más me da si yo no puedo seguir utilizando el teléfono yo veía interesante esto de que Siri aparece en el circulito porque si tenemos a Siri ahí mientras tanto le podemos estar preguntando qué tiempo hace fuera y mientras tanto puedo estar por ejemplo enviando un Whatsapp eso sí que lo veía interesante y de sobras los teléfonos que hay actualmente tienen la potencia para poder hacer dos cosas a la vez pero bueno en este caso no se puede hacer quizás en la versión futura o no sé lo añadan en la versión final quién sabe de momento solo se puede usar así más cosas que podrían ser interesantes y esto no lo he probado todavía y ojo voy a probarlo ahora mismo con vosotros es que se supone que se puede ver un vídeo en YouTube y a la vez podemos por ejemplo salir de YouTube y el vídeo se supone que seguirá le voy a dar una última oportunidad a esta función porque sí que la han añadido pero se ve que con YouTube no está habilitado ni en Internet ni en la aplicación vamos a probar con Twitter he encontrado un vídeo el más rápido que he conseguido encontrar en este caso es una publicidad de Disney y nos sirve fijaros yo puedo estar aquí viendo la publicidad le doy a este botón de aquí arriba y oh ah bueno mira solo me deja dentro de Twitter o sea puedo estar viendo un vídeo pero no puedo salir de Twitter entonces bueno como os digo estamos en beta todavía y hay cosas a mejorar pero sí que puede ser interesante ¿no? el por ejemplo poder estar viendo un vídeo y mientras tanto navegar por Twitter ¿no? lo veo interesante bueno para esto de ahora voy a necesitar ayuda y es que cuando alguien te llama no aparece en pantalla completa sino que te sale una pequeña notificación arriba le he pedido a Erika que me llame ahora para poder probar y ya veréis que no no es como antes que salía en pantalla completa sino que fijaros nos aparece una pequeña notificación que automáticamente al deslizar hacia arriba cuelga entonces si alguien nos está llamando pues automáticamente podemos colgar es súper súper intuitivo si alguien te llama no quieres contestarle porque estás ocupado enviando un mensaje porque estás ocupado viendo lo que sea deslizas hacia arriba y ya está y le cuelgas y en este caso diréis bueno Pedro y una vez que cogemos la llamada ¿cómo funciona exactamente? como podéis ver me están llamando le doy al botoncito de llamada y la llamada se queda ahí en pequeño como podéis ver como pasaba ya antes estoy ahora mismo en llamada aparece un pequeño puntito ahí arriba un pequeño punto naranja y bueno mientras yo estoy en llamada pues puedo estar navegando puedo hacer otras cosas y si le doy clic pues ahí sí sale lo que salía antes cuando te llamaban y desde aquí pues también podemos colgar en este caso también han metido emojis nuevos estos memojis que son especiales de Apple que los puedes crear tú a tu semejanza en principio pues como podéis ver pues tengo aquí varios y algunos de ellos son nuevos por ejemplo ese del puño es nuevo y la mayoría de ellos han cambiado no sabría tampoco deciros añadiendo este o aquel otro pero bueno sí que es cierto que la gran mayoría han cambiado por no decir todos han sufrido algunos cambios y ahora son más realistas ¿vale? cada vez se acercan más a tu persona hay más cambios que afectan a este nuevo iOS 14 pero o no son tan importantes o simplemente prefiero no decirlos para que tú mismo los puedas descubrir y es que hay más cosas que han cambiado y es interesante que tú mismo puedas descargarlos si tienes un iPhone e investigar yo la verdad había visto ya varios vídeos y he leído también toda la actualización y todo lo que traía y siempre es interesante poder investigar y leer pero más interesante todavía es poder tener en tus propias manos esta herramienta la cual por cierto voy a subirle un poco el brillo para que se vea un poquito mejor ahí lo tenemos pues tener esta herramienta a tus propias manos ir investigando ir descubriendo tú los nuevos cambios y a medida que vaya pasando el tiempo pues se irá perfeccionando un poquito más este iOS 14 madre mía chicos parecerá una locura pero me he pegado como unos 40 minutos aproximadamente para grabar este vídeo y es que he tenido que repetir varias tomas he tenido que sacarle todo el jugo a ese iOS 14 así que espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis como no podéis ir a seguirme en mi Instagram os lo estaré dejando por aquí y bueno podéis pasar por ahí a echar un vistacito ya que por ahí he hecho una votación de si queríais o no que hiciese este vídeo acerca de iOS 14 también os voy a invitar a que os paséis por mi canal de Twitch que os lo dejo por ahí también justo donde estaba en Instagram hace un momento y podéis pasar a echar un vistazo por el canal de Twitch donde estoy en directo todas las noches y bueno pues nos lo pasamos muy bien en directo y ahora ya chicos sin nada más que deciros lo dicho os invito a que seáis vosotros mismos los que probéis iOS 14 y yo ya chicos sin nada más que deciros nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!